No, no son iguales todos los tipos de piedra del riñón, dependiendo de su componente. Hay de oxalato de calcio, hasta en un 95% de los casos de esto están formadas, oxalato de calcio, de ácido úrico y de estruvita principalmente, las cuales son infecciosas. Gracias por ver el video.